¿Qué es y cuándo se activa la alerta sísmica? La alerta sísmica es una señal de prevención ante sismos. Fue diseñada por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, SASMEX. Es una red de sensores que al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura con un tiempo variable de anticipación. Su activación permite iniciar acciones preventivas como evacuar o ubicar zonas de menor riesgo en inmuebles. En Ciudad de México se difunde de tres formas. Por altavoces distribuidos en toda la ciudad, enlazados al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5, a través de receptores instalados en inmuebles estratégicos y por estaciones de radio y televisión conectadas al servicio. La alerta en Ciudad de México se activa con sismos de magnitud mayor a 5.6 y cuyo epicentro es cercano a un sensor. Cuando un sismo ocurre lejos de un sensor, el monitoreo de su sonda se dificulta y puede no activarse la alerta. O bien, SASMEX puede alertar solo a las ciudades más próximas al epicentro y descartar las lejanas. Existen otras aplicaciones tecnológicas que detectan sismos y que se activan de inmediato cuando registran movimientos de cualquier magnitud y en cualquier lugar del país. Sin embargo, estas no son fuentes oficiales, por lo que te recomendamos mantenerte informado a través del Servicio Sismológico Nacional, SSN, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, CIRES, y el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, SASMEX. Recuerda, la prevención es nuestra fuerza. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Gobierno de la Ciudad de México Recuerda, la prevención es nuestra fuerza.